Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a traer el traductor de Microsoft que ha salido hace muy poco, bueno, o le han dado un renovado hace muy poco Supuestamente ahora integra una inteligencia artificial que lo que va a hacer es traducir en tiempo real todo lo que le digamos Tiene distintos modos, modos que están muy pero que muy bien, que vamos a ver ahora Y bueno, ante todo quiero pedir disculpas por mi inglés, ya que yo no sé inglés como habréis visto en mis anteriores vídeos Pero vamos a hacer una prueba de cómo sería una conversación entre una persona cuando por ejemplo se da el caso en Renfe En una estación de trenes que te puede hablar y tú no entiendes su idioma Esto lo vais a ver, vais a ver distintos ejemplos y vais a ver que está muy pero que muy bien conseguido todo Y de hecho la aplicación se va a quedar entre mis aplicaciones por si algún día se da un caso Ya no simplemente una persona que hable inglés, sino que hable otro tipo de idioma, pues italiano, francés, etc Y vais a ver que está muy pero que muy conseguido Bien, vamos a empezar por el icono del teclado, este que estáis viendo aquí Si pulsamos, vamos a escribir por ejemplo, hola, como estás Y ya directamente te lo traduce al momento, vale Si por ejemplo quieres que la otra persona lo escuche, pues le damos al icono del altavoz ¿Vale? Y si por ejemplo lo queremos enseñar desde, bueno, pues en formato más grande, lejos o algo, pues también podemos hacerlo Y evidentemente volverle a dar para que se vuelva a escuchar Bien, hasta aquí, pues bueno, lo típico que podrías hacer con Google Translator O sea, nada del otro mundo Pero la parte que a mí más me ha gustado es esta del altavoz Vamos a probarlo y vais a ver que, bueno, que está bastante bien Por ejemplo Hola, ¿cómo estás? Vale, si la otra persona, por ejemplo, te responde Tú puedes hablarle al traductor y directamente ya te lo hace al momento O sea, lo entiende todo a la perfección Es súper ligero, súper cómodo, la interfaz es súper intuitiva Y ya os digo, si no tenéis ni idea de inglés, pues básicamente es hablarle al altavoz Y que te lo traduzca y enseñárselo a la otra persona Es un poco triste, sí, no saber idiomas Pero que bueno, que es una solución a si te encuentras una persona que te pregunta cualquier cosa Ahora, ¿qué pasa si la otra persona te habla en su idioma y tú no tienes ni idea? Pues bien, también han pensado en eso Aquí vais a ver un iconito que estáis viendo aquí Y si pulsamos, pues cada uno puede hablar en su parte del micro Como los juegos cuando están divididos, que podéis jugar a pantalla dividida Pues exactamente igual Suponed que yo soy, en este caso, la persona que habla otro idioma Entonces yo pulsaría aquí Hello, how are you? Hola, ¿cómo estás? Vale, entonces la otra persona, al hablarnos a nosotros, pues directamente veríamos el mensaje Y aquí exactamente igual Si nosotros le damos la vuelta Pulsamos ¿Qué edad tienes? How old are you? Vale, entonces ya os digo, es súper mega hiper intuitivo Me gusta bastante No todo se queda aquí, en el simple micrófono al hablar para que la otra persona te escuche Sino que va un poquito más allá En el sentido, bueno, antes de eso Vais a ver la cantidad de idiomas que soporta En este caso, pues bueno, ya os digo Desde árabe, sueco, ruso, portugués Japonés, inglés, francés De todo Italiano, bueno, hay una barbaridad Incluso catalán Esto no lo he probado Tengo curiosidad, lo voy a descargar Mientras estoy hablando con vosotros, voy a dejar que se descargue Y tengo curiosidad por ver cómo es la conversión, ¿vale? Yo siempre, no sé, no soy de esos, entre comillas, españoles que odia el idioma catalán Ni a los catalanes, ni muchísimo menos Y vamos a ver una prueba ahora, a ver qué tal A ver si ahora se descarga y vamos a hacer la prueba Digo, tiene una cantidad increíble de idiomas Esto viene siempre, ya os digo, muy bien Imaginaros que no lo he hecho Pero que entráis en un bazar chino Y ponéis el micrófono Y mientras van hablando, pues tú con los cascos vas escuchando lo que están diciendo No he hecho la prueba, tengo que hacerlo Y la verdad que tengo curiosidad por hacerlo Porque siempre se te queda la cosilla de qué estarán hablando cuando tú le hablas Pero, ya os digo, es una opción a probar La verdad que me gustaría haberlo hecho en tiempo real Pero, aparte por la ley de privacidad y todo rollo esto, no puedo hacerlo Así que, bueno, estaría curioso, lo probaré algún día Bueno, se ha descargado el idioma, ¿vale? Vamos a cambiar de español Vamos a poner a catalán Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vale Ya os digo que lo interpreta todo súper bien ¿Vale? Por ejemplo Me gusta el fútbol club Barcelona Me agrada del fútbol club Barcelona Vale, entonces, ya os digo He dicho Barcelona porque es el catalán, ¿vale? Si Madrid tuviese su idioma, pues lo hubiera dicho con Real Madrid O sea, que no es que empatice con uno y con otro Bien Más cositas Como os digo Tiene introducción de conversaciones Pone conversaciones traducidas a través de dispositivos Para interacciones uno a uno O para grupos más grandes Esto no lo he probado Me haría falta un siguiente dispositivo Pero tiene bastante Y, o sea, tiene una buena pinta increíble Voy a darle a listo A ver cómo sería Ah, vale Sería como Más o menos Eh... Pedir un código Es como, imagino que la verdad A través de internet Serían como mensajes de voz Entiendo Y vais hablando entre uno y otro Esto, la verdad que está bastante bien Entre comillas también para ligar ¿Vale? Si, por ejemplo, conoces a una persona Que habla otro idioma Y tú no sabes inglés, por ejemplo Le agregas con el código Le das a unirte Y directamente vais manteniendo la conversación Hablando uno con el otro Y se le va traduciendo Esto está súper bien ¿Vale? Ya no por el simple hecho de ligar Sino por el simple hecho de conocer gente O porque la has conocido Pues jugando a los videojuegos O lo que sea Así que viene estupendamente Y ya para terminar Tiene un modo Que en este caso Pues es la cámara Yo no he hecho ninguna Bueno, sí, sí que he hecho Una prueba Poniendo, por ejemplo Una palabra Y me la ha traducido Me la ha traducido Un poco a su forma ¿Vale? También hay que decirlo Pero bueno Vamos a hacer una prueba Voy a coger un posi Voy a escribir algo Y a ver si entiende La palabra ¿Vale? Porque cuando hice la prueba No lo interpretaba bien No lo interpretaba bien Voy a hacer una prueba Vale Voy a coger un posi Que lo estáis viendo A la mente aquí Voy a escribir Hello Habrá que ponerlo muy bien Entiendo Porque si no No lo va a interpretar Vale Vamos a poner Hello Que en este caso Sería hola ¿Vale? Lo digo A modo de Aprende con Márquez Bien Si ponemos la palabra Aquí en medio Supuestamente No sé si lo veréis Pone Posiciona el texto ¿Vale? Yo en este caso Voy a poner el posi en medio Voy a poner el texto Supuestamente Y voy a hacer la foto Vale Entiende lo que le da la gana También hay que decirlo Hay que cambiarlo De inglés De inglés A español Vale Vamos a repetir la foto Vale Ahora si lo Ahora si lo ha hecho bien Y se supone que Podemos copiar incluso La traducción Pero no tendría sentido Porque supuestamente Lo que queremos es que Nos diga La traducción En este caso Si le damos aquí Pues parece ser que no hace nada Hello O hello Sin más Y si queremos que lo ponga Si lo ponemos en español A ver si ponemos en español Cambia No Pues la verdad que no Pues mira Ya lo hemos visto un fallo No Pues mira Pensaba que si por ejemplo Podía traducir la foto Si por ejemplo Hacías la foto Directamente te Traducía la palabra No sé No sé No sé Es muy raro Le estamos diciendo Que es desde inglés A español Ahora 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 lo han tenido bien Le cuesta un poquito Ya os digo Pero lo ha conseguido Esto imaginaos Que estáis viendo Por ejemplo Yo que sé Una página entera En inglés Se supone que Si haces bien la foto Interpretaré bien las letras Y lo hará Parece que Mi letra aquí ha salido un poco Un poco mierder Pero bueno Ya os digo Que está bastante bien Luego También tenéis Voy a darle Hacia atrás Bueno el iconito es este Vale para que lo veáis Que directamente ha abierto La aplicación Y no os he dicho nada Luego tenéis pues Un historial Donde hemos Hecho todas las fotografías Con las pruebas Y aquí si le damos Tenemos la conversación En favorito Que esto todavía no he podido probarlo Porque no tiene otro dispositivo Incluso pues bueno Si le damos aquí Podemos favorito Si le damos aquí Fundamentales Gracias Y le damos aquí a Hola ¿Vale? Hola sería Hello Por favor Tenemos las típicas palabras Que le diríamos Rápidamente a una persona En según qué situaciones Por ejemplo Imaginaros que Dios no quiera Pero es algo de salud ¿No? Y le decimos Yo que sé Tengo fiebre Vale Imaginaros que os encontráis En el extranjero Pues sacáis la aplicación Y le decís Que es lo que tenéis Parece una tontería Pero que bueno Que te puede ayudar muchísimo Le han dado un buen renovado Porque yo creo que probé Hace muchísimo tiempo El traductor No me gustó Y me duró 5 minutos En el móvil Y yo creo que ahora Pues me va a durar bastante En ese sentido O sea Tiene cositas Bastante curiosas Vamos a ver las opciones De las configuraciones Si trae algo interesante Y si no Pues ya me despido Pronunciar traducciones Vale Voz para la conversación Pues si queremos un hombre O una mujer Vamos a elegir un hombre Y la escuchamos Traducir palabras Oscenas Vamos a A darle lo Por ejemplo Ahora haremos una traducción A ver si es verdad Actualizar el idioma sin conexión Usar memoria De la tarjeta SD Compartir registros Y enviar un mensaje Al equipo de translator Vale Por ejemplo Vamos a cambiar Vamos a poner por ejemplo Inglés Vamos a decir Un insulto entre comillas Vale Gilipollas Vale Se supone que Asshole es gilipollas Vale En este caso La ha traducido Ya os digo Y habéis escuchado La voz del hombre En este caso Antes era la mujer Y ahora es el hombre Vamos a poner otra cosa Estúpido Vale Si por ejemplo Activamos ese filtro Pues las palabras Pues como gilipollas Estúpido Etcétera Pues se supone que No las dice O no quiere traducirlas Imagino que es un pequeño Control que tiene En plan parental Por así decirlo Para que la gente Que se descargue Esta aplicación No pueda insultar a otra En tiempo real Imagino Vale Pero que bueno Que yo lo recomiendo activar Por si alguien te insulta Incluso Pero bueno Ya he visto como es Que es bastante Completa Y bueno Yo os voy a dejar En la descripción Todo esto Vale También bueno Hay iconitos Que no os he dicho Pero que son evidentes Por ejemplo El de marcar la palabra Si queremos buscarla luego En los marcadores De las palabras guardadas Si queremos compartirlo La pantalla completa O si le damos aquí Directamente Decimos En que adjetivo está Si es Estúpido Estúpido O si podemos Estúpido Estúpida Etcétera O de tonto O lo que queramos Vale Tenemos como Ciertos parecidos De esas palabras Para poder cambiarlo Imaginaros que digo Vaca Pero es vaca del coche Etcétera Etcétera Vale Así que bueno Espero que os haya servido Esta aplicación A mi me va a venir muy bien Para cuando por ejemplo Voy en Renfe Mientras Están mis planes Evidentemente Estudiar inglés Y tal Y ya os digo Que os va a venir muy bien Así que Echarle una miradilla Tenerla siempre en el móvil Porque hasta incluso Podéis ayudar a otra persona Que tenga cualquier problema O que esté desorientado O algo Y bueno Es una pena que no podemos ayudarle Y con esta aplicación Pues ya podemos Más o menos orientarle Que como vuelvo a repetir Lo normal es sacarte Algo en plan de inglés Francés, italiano, etc De estudios Pero que bueno Que si no tienes Pues esta aplicación Puede salvarle a una persona Ya os digo Pues de llamar a emergencias Llamar a la policía Llamar pues Saber que le pasa Si tiene fiebre Si está embarazada Incluso que habéis visto Antes del mensaje Y bueno Sé que os va a venir muy bien Así que nada chicos Yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima